La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado la concesión de ayudas para fiestas declaradas de interés turístico provincial. Las ayudas tienen como objetivo el mantenimiento, la recuperación y la potenciación de las manifestaciones festivas tradicionales de la provincia de Guadalajara. En esta ocasión, la Diputación, a través del área, ayudará con 30.000 euros a un total de 28 ayuntamientos para 32 fiestas y con 30.000 euros a 25 asociaciones de la provincia. Las ayudas irán destinadas a 57 fiestas de interés turístico provincial, regional y nacional, entre las que destacan algunas. Se pueden destacar por la fiesta del Corpus Christi de Almonací, la pasión viviente de Inge de la Encina, su peso en miel de Peñalver, la soldadesca de Mazuecos, la procesión del Santísimo Cristo del Calvario de Mondejar, la procesión del fuego de Humanes, las hogueras de San Vicente, la feria de mercaderías en Tendilla, las danzas de la octava del Corpus de Valverde de los Arroyos, entre otras, por parte de los ayuntamientos. Con esta línea de ayudas, la Diputación quiere seguir apostando por estas actividades tan características en nuestra provincia para potenciar la economía y el turismo de nuestros pueblos.